Cumbia La cumbia rebaja, 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 rebaja La cumbia rebaja, 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 rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para adelante compasiendo bendiciones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Muévele, suénale tambor Y que vivan los programadores Y que vivan los locutores Y que vivan los bailadores Y que vivan los DJs y los sonideros Puro movimiento de cadera negra Como te sigas moviendo por aquí con allá con acá Si, 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 si No, 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 negra Puro movimiento de cadera negra Muévete, muévete, muévete Gracias por ver el video